Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en el, se podría decir, teatrocinema de El Mago de Oz. Actualmente así va a ser ahora lo que pasa, lo de la pandemia, las puestas en escena. Va a ser a través del coche. Tenemos aquí la escenografía. Jan, no pasaste. No está cómoda, ¿eh? No, vente. No, vente. Vamos a ver. Damos las gracias a nuestros amigos de esta lapina, que fueron los que nos hicieron esta invitación. Y vamos a ver de qué va más o menos el show. Es prácticamente recrear lo que conocemos de la historia del Mago de Oz. Solo que ahora puesto en Autocinema. Vamos a recorrer durante varios escenarios, cada uno con la puesta de escena de 10 minutos, para dar un total de una hora, una hora y diez aproximadamente, en el cual vamos a ver la típica historia que conocemos del Mago de Oz. Veámoslo. ¡Veámoslo! ¡Veámoslo! Bienvenido, ¿cuál era? ¡Mejor bailemos! ¡Mejor cumpleaños de mi vida! Pero antes, tenemos que invitar a alguien más. ¿Ya se dieron cuenta que vinieron a presentar a nuestros alumnos? ¡Mejor que seas feliz, te invito a soñar en un mar de discusiones, navegando a la cien, agitando, sí, que podemos sobrevolar! ¡Ay, sí, es maravilloso tener a estos amigos tan increíbles! ¡Adiós! ¡Nos vemos al rato! ¡Yo también me tengo que ir! ¡Voy a ver por tus flores! ¡Digo, que me tengo que ir por mis dolores! ¡Yo jamás dije que voy por flores! ¡Adiós, Martín! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¿Qué es lo que pasa ahora? ¡Mato! 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 ¡ ¡Despírtala tú! ¡Puera! ¡Despírtala tú! ¡Despírtala tú! ¡Despírtala tú! ¡Puera! 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 ¿Qué pasó aquí? ¡Hola! ¡Despírtala tú! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Estás lastimada? ¿Me entiendes? ¡Me atacó! ¡Me quiso morter! ¡Vis sus garras y sus dientes! ¡Arriga para mí! ¡Ah! 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 ¿Por qué estás? ¡No sé! Pensé que estábamos jugando ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ellos? ¿Dónde estoy? Seguro ella no fue ¿No saben ni quién es? ¿Ni quiénes somos? ¿Y dónde están? Tienes Osbu para negarte Osbu? Sí, Osbu es una de las redes sociales más conocidas aquí en Os Donde la gente pone todo lo que está haciendo todo Compa Sobre tu tanta María que vive por aquí Pero los chicos y tus fans Son bienes de verdad Y con la mano de todos ¡Hola! ¡Hola! Eres linda la lucha más bonita Llena de carisma ¿Quién no entiende que yo no hice nada? Yo solo estaba en mi cocina Preparando la cena con mis amigos Porque es mi cumpleaños y ¡Ay! ¡Es tu cumpleaños! ¡Qué amor! ¡Bueno! ¡Ay! 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 ¡Se parecen a otros que mi la semana pasada! ¡Ahora sí! ¡Ya, Pedro! ¡Muchas gracias! Cuando el juez es malvado, diga... ¡Ay, no, no! ¡Fuera de aquí! ¡Aléjense! ¡Váyanse, pasaros! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Fuera de aquí, pajarracos y pajotillas! ¡Ay, no! ¡Esos huevos ya me llaman de coco! ¡Cupótala! Venga, cruciera, después de que te ayudo para que te dejen esos huevos, no eres de para dar las gracias. ¿Pero quién habla? ¡Yo! ¡Aquí! ¡Acá! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Acaso eres la hermana de la bruja? No voy a salir de mi escondite si no me dices quién eres y dónde estás. ¡Estoy justo enfrente de ti! ¡Hola! ¡Eres tú el que me está hablando! A ver, voltea a tu derecha. ¿Ves a alguien? ¡No! Ahora, voltea a mi izquierda. ¿Ves a alguien? ¡No! Entonces, eso quiere decir que... ¡Que estoy sola! ¡Odio, no! Si me fíjate a que el que te está hablando soy yo, niña. Y el que te ayudó a espantar esos cuerpos fui yo. ¿Y por qué estás amarrándome ahí? Porque soy un espantapájaros. Ayúdame a desabarrarme para poder bajar bien. ¡No! ¿Y si me quieres...? ¡Estudiar y recordar! Todos los datos importantes de él. ¿Ser un pensador o un físico no crear? ¿O ser un científico en situación? ¡Quiero que el cerebro para aprender a curar alguna enfermedad! ¡Quiero que el cerebro para tener grandes ideas para la humanidad! ¡Quiero que el cerebro para tomar el impacto ambiental! ¡Pero creo que siempre hay que pensar! ¡También con el corazón! ¡Muy bien! Si en verdad cumplí todos los sueños, yo quiero que me regale un cerebro para pensar. Y que ya no se me olviden las cosas. ¡Ah! ¡Es un muy buen motivo! ¿No tienes cerebro? ¡No! Entonces... ¡Sé que no tengo corazón! ¡Pero literalmente! ¡No tengo! ¡Mi pecho está vacío! ¡Bueno! ¡Por eso no sé decir las cosas! ¡Pero ese siempre ha sido mi problema! ¡Y no sé cómo resolverlo! ¡Papá! ¡No serás pelado! ¡Leones, perdón mal! ¡Es que no tiene corazón y no sabe decir las cosas! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Un fiel salmínico! ¡Ay! ¡Es que no sé cómo ser valiente! ¡Quisiera serlo! ¡Ay! ¡Ya me querían! ¡Tenemos que para poder ser el más fuerte y más poderoso! ¡Prometo que los cuidarán y protegerán a todos! ¡No! 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 Como podemos ver amigos esta es una reinvención adaptada a la nueva normalidad de lo que es en las puestas de teatro La verdad si está padre, está chido yo lo recomiendo para que traigan a sus pequeños y además pues vienen bastantes personas pueden venir hasta siete personas en un auto La verdad lo recomiendo para que lo disfruten, pasen un buen rato y agradecemos nuevamente a Salafina por sus atenciones y por brindarnos este momento de esparcimiento, la verdad está chido vale mucho la pena, yo creo que si vale lo que aparentemente cuesta porque si en apariencia es algo caro pero yo digo que si lo vale, creo que a veces nos gastamos más cuando vamos al cine o nos tiramos una peda o algo así así que, pues esta ha sido mi reseña de El Mago de Oz, Drag-In, esta nueva puesta en escena, esta nueva versión de este clásico que ya hemos visto tanto en dibujos animados como en obras de teatro como películas, etc. como siempre amigos, tú tienes la última palabra, dime aquí abajo en los comentarios que opinas al respecto suscríbete, comparte para que esto llegue a más personas y recuerden, si los de abajo nos movemos los de arriba se caen, adiós gracias gracias